Te voy a contar una historia. Es la historia de una mano. Una que confiaba en todo el mundo. Esa misma que aguantaba todas las críticas. Hasta que empezó a encerrarse en sí misma. Los golpes de la infidelidad, decía. Puro dolor. Y ahí estaba la sociedad, señalándote. Unas manos querían liberarse. Pero otras no lo permitían. Poco a poco, apareció un resquicio por donde escapar. Y regresar al punto de partida. Otras manos ofrecieron su ayuda. El mejor camino contra la violencia de género siempre será el amor. La victoria está en tus manos. Un saludo. Y regresar al punto de partida. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video